Hola, bienvenido. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un rice paper roll, o como nosotros decimos, un rollo de arroz. Así que el paso número uno es introducir la plantilla de arroz en agua. Le das un par de vueltas, y ya tienes tu plantilla lista para empezar tu rollo. Y ya tenemos que ponerle un poco de arroz. Y ya tenemos que ponerle un poco de arroz. Y ya tenemos que ponerle a tapas de arroz. Y ya tenemos que ponerle un poco de arroz. Y ya está listo, ya está listo. 2 y ahora en la última vez esta es la forma y ahora se puede hacer un salto y ahora se puede hacer un salto y y en la pescilla. Y el casta y te hace así, dada bien.